El Manchester City se prepara para una temporada más en la que luche no solo por ser el rey de Inglaterra, sino también que por fin se corone en la Champions League. Para ello el técnico Pep Guardiola ha sumado a su equipo al delantero sensación Erling Haaland, quien debutó con el pie derecho al marcar su primer gol en el duelo ante Bayern Múnich. El entrenador español destacó los primeros minutos del noruego como Citizen, pero en sus palabras denota que aún falta para que su nuevo 9 le llene el ojo. Haaland hizo un gol importante, en estos balones frente al portero siempre está ahí. Ha estado entrenando muy bien, parece un tipo muy agradable, con los pies en la tierra. Necesita más ritmo y tiempo, declaró Pep. Incluso el entrenador español prefirió repartir halagos entre otros refuerzos. No solo Haaland es un fichaje importante, sino Julián Álvarez, Calvin Phillips, Estefan Ortega, los jóvenes. Me impresionaron Joss Whitson Esbrand y Rico Lewis en los minutos que jugaron. Finalmente Guardiola habló de uno de los puntos débiles de su equipo desde hace años. Hemos jugado dos buenos partidos, creamos muchas ocasiones pero concedimos contraataques. Es prioridad que cuando ellos estén preparados para contraatacar por dentro tengamos gente en otras posiciones. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.